¡Suscríbete al canal! Se prolongan una semana más porque la idea es tocar el mayor número de armas y temas posibles A los efectos, esta semana les traigo la tradicional combinación de dos armas y un tema Arrancando con la Venato y la Imperator Vandalo como nuestro dúo de armas Y cerrando con el tema que en esta semana les propuse, las armas más infravaloradas en Warframe Pues como ya es habitual, el tema de las armas más infravaloradas en Warframe ha resultado ganador Con una ventaja bastante sustancial sobre la Venato y la Imperator Vandalo No obstante, hablemos de las armas más infravaloradas en Warframe El cual es un tema bastante contencioso Sin embargo, en esta ocasión, vengo con numeritos señoras y señores Porque basados en los usos de las armas primarias, secundarias y melee en Warframe Ciertamente podemos objetivamente hablar de armas infravaloradas ¿Y qué cosa es un arma infravalorada? Bueno, un arma infravalorada es un arma que reciba muy, muy, muy poco uso Pero que al mismo tiempo sea muy buena Por tanto, en esa dirección yo he buscado armas que en su mayoría tengan usos por debajo del 0.5% de los jugadores De acuerdo a las estadísticas de uso de Warframe Por lo cual, las convierte en recontra infravaloradas Si es que menos de un 1%, si es que menos de medio punto porcentual Ciertamente las usa con determinada frecuencia Porque recuerden que las estadísticas para uso Determinan el uso del arma luego de maximizada Sin embargo, eso de armas muy buenas con muy poco uso También equivale a armas con muchísima disposición agrietada Tal es así que la disposición agrietada de las armas que les voy a mencionar a continuación Es entre 4 y 5 en la escala de bolitas Lo cual quiere decir que los números que pueden sacar en caso de obtener un agrietado Para cualquiera de esas armas es absolutamente asqueroso Así que arrancamos y a los efectos les traigo 4 primarias, 4 melees y 2 secundarias Arrancamos o comenzamos esta selección de las armas más infravaloradas en Warframe Con las primarias y la Strum Fantasma Usada por un 0.06% de los jugadores La Strum Fantasma es una escopeta fenomenal El principal problema de la Strum Fantasma es que es una escopeta cuyo sistema de recarga funciona muy similar al de la Coritz Este proyectil en proyectil tiene un cargador de 10 proyectiles sin mi memoria ahorita mismo no me falla Lo cual hace que podemos estar ahí cargando todo el cargador un buen ratito Pero en términos de potencial Esta cosa es una auténtica bestia La Strum Fantasma es una bestia Yo se las aconsejo Por una parte tengo el arma maximizada Y por la otra tengo un agrietado Porque esta cosa tiene disposición máxima En fin, la Strum Fantasma es una arma muy 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 buena Que honestamente me sorprende muchísimo Que la use apenas un 0.06% de los jugadores Siguiendo con esto de armas infravaloradas Otra que es más de lo mismo es la Boost Lock Apenas usada por un 0.08% Igual que la Strum Fantasma Ustedes me han visto usar a mi Boost Lock No es que ahora la Boost Lock sea la mejor arma del juego Ni mucho menos Pero si es una arma infravalorada Porque posee un potencial crítico muy bueno Posee un potencial de estado muy bueno Su función secundaria es la que puedas marcar A un blanco A un objetivo Y eso incrementa la probabilidad crítica Lo cual es sencillamente fantástico En general la Boost Lock es un arma Con muy 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 buenas prestaciones Cuyo principal problema es el hecho de que Sus proyectiles tienen velocidad de trayectoria Pero es bastante rápido Encima de eso posee una disposición heredita altísima Honestamente Es una de las más altas de todo el juego Y en general es un arma muy 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 buena Un arma muy 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 buena Que repito No es que ahora Dios mío sea un monstruo escondido Ni mucho menos Pero ciertamente Deberían echar un vistazo Siguiendo esta línea De armas primarias Infravaloradas Tenemos a la Ferrox Usada apenas por un 0.15% De los jugadores La Ferrox es buenísima Señores Ciertamente presenta Esa característica única De ser un rifle lanza Que es un tipo de arma muy 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 única Pero Es muy 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 buena también La Ferrox es muy 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 buena Posee muy buen potencial A todo lo largo Tiene su sistema de funcionamiento Que es tal vez la parte A la cual tengamos que adaptarnos más O la cual lleve más tiempo de adaptación Ciertamente Es un arma que no Se ajusta del todo a la meta actual Aunque Sin dejar de Presentar los aspectos Muy muy atractivos La disposición de esta arma No es la máxima Es de 4 Pero es altísima igual Esta es un arma fantástica también No es tampoco Ahora Oh Dios mío Un arca plasmor O algo así No Pero es muy 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 buena Honestamente Sus números son excelentes En fin No entiendo por qué La usan tampoco Porque es un arma buenísima Y cerrando El cuarteto de primarias Menos O más Infravaloradas En Warframe Tenemos a la Glacción Vándalo Usada apenas por un 0.17% La Glacción Vándalo Tiene la misma disposición Aretada Si mal no recuerdo Que la Ferrox Es un rayo de hielo Que funciona en todas partes Tiene Un potencial Muy 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 bueno No es que ahora lo miremos Y a las primeras de cambio Resalte Un potencial Vamos a decir Despamparante Ni mucho menos Pero es un arma Muy 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 potente Honestamente Es un arma potentísima Que en las manos adecuadas Y con los recursos adecuados En términos de inversión Puede sacarle Podemos sacarle Realmente Muchísimo Muchísimo jugo Yo recuerdo Cuando salieron Los aretados Uno de los primeros Aretados que obtuve Fue para la Glacción Y Todavía me arrepiento De haberlo vendido Porque era un aretado Muy 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 bueno Pero bueno La Glacción Vándalo Son unas de esas armas Que honestamente Son infravaloradas O sea Por menos de 0.2% De los jugadores Siendo un arma Tan 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 buena Híbrida Perfectamente viable Tanto con críticos Como con estados Ahora pasamos a las secundarias Y las secundarias Les traigo dos Porque bueno Las secundarias Son normalmente El tipo de arma Menos usado Y a los efectos Comenzamos esta selección De secundarias Infravaloradas En Warframe Con la Spira Prime Que apenas es usada Por el 0.22% De los jugadores Ciertamente La Spira Prime Posee el estigma De ser un arma lanzable Lo cual A muchos jugadores No les gusta Lo cual parece entendible Honestamente Pero en lo personal Les aconsejo Que la prueben La Spira Prime Es un arma muy muy buena Es en mi criterio La mejor arma lanzable Que hay en el juego Pero con diferencia Es rápida Es eficiente Y encima de todo Hace daño Les aconsejo Que la prueben Honestamente Porque Si hay un arma Que va a romper Ese estigma Ese esquema Esa suerte De mala reputación Que tienen las armas lanzables Es precisamente La Spira Prime Y La otra secundaria Que les traigo Como parte De esa selección De armas Infravaloradas Es la Gamma Core Cyanoid Usada por un 0.46% De los jugadores Técnicamente Esta es el arma Más usada Dentro de toda Esta selección Pero Siendo el arma Más usada Apenas es usada Por un 0.46% De los jugadores Esta es una secundaria Super completa Es una secundaria De una mano La cual pueden Emparejar con una Glaive Además de eso Es una secundaria Que como es un arma De daño continuo Puede lidiar muy bien Con Burbujas De anuladores De hecho Es muy buena En lidiar con Burbujas De anuladores Además como es un arma De El sindicato De la cefalón Suda Pueden obtener El efecto De este sindicato Que regenera Energía Lo cual es Muy 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 positivo Es otro método más De regeneración De energía Si bien ciertamente El daño De esta arma No es lo más Espectacular Del mundo Y van a encontrar Un millón De secundarias Que son capaces De superar A la gama Corsanoid En términos de daño Lo que si les puedo Prometer Es que no van a encontrar Muchas secundarias Capaces de siquiera Igualar a la gama Corsanoid En términos de Versatilidad Cerrando Esa selección De las armas Más infravaloradas No afirmamos Con esas melees Y arrancamos Con un arma Que me rompió El corazón Ver donde está La Yadky Tag Es usada Por un 0.10% De los jugadores Es un arma Fantástica Sin contar Que su aumento De blitz vulcano Es una bestia Y ahora tiene Disposición heretada De 5 Honestamente Esta es un arma Fenomenal La disposición Heretada es Altísima Tiene un aumento Especial Que es blitz vulcano Aunque es muy Muy bueno En fin Esta es un arma Que no entiendo Como es que Es tan poco usada Porque es muy Muy buena Para combos tradicionales O para ataques Pesados A mi en lo personal Como es un martillo Rápido Me gusta usarlo Para combos tradicionales Pero lo pueden usar Como quieran Honestamente Es un arma viable En todos los sentidos A mi me encanta La Yadky Tag Y aunque me alegro Que tenga un aguitado Y que la disposición Sea máxima Me da muchísima lástima Que la gente No es un arma Tan 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 divertida Es un martillo Con propulsión A chorro En esto de Melees Infravaloradas Tenemos también Al machete Fantasma Usado por un 0.15% De los jugadores Yo entiendo Por qué la gente Tiene aversión Hacia los machetes Pero el problema Es que cuando Cambiaron las armas Melees Y le agregaron Ese ataque pesado Tan 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 letal Y además Hicieron que Algunos tipos De armas Ciertamente provocaran Efectos de sangrado Cuando realizan Ataques pesados Ciertamente Ahí elevaron Muchísimo El uso De Sobre todo Machetes Guadañas Y Ni canas Ni canas Ni canas Normales Ni canas A dos manos Y ciertamente El machete Fantasma No es una excepción El potencial Crítico De esta Melees Es bastante 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 Decente Y eso es todo Lo que buscamos Buscamos un potencial Crítico Bien decente Para aprovechar El hecho De que cuando Lancemos un crítico Va a provocar Un ataque pesado Más bien Va a provocar Un efecto de sangrado Y ese efecto de sangrado Ocurre Sobre Un ataque crítico Lo cual Incrementa Aún más El daño Del efecto Es una suerte De Componenda Una suerte De acumulación De factores Que llevan A que ciertamente Busquemos una configuración Muy específica Para estas armas De ataques pesados Y el machete fantasma Aunque no es La más sobresaliente Cumple Y por tanto Es un arma Perfectamente decente En otra dirección Completamente diferente Pero igual Infravalorada Encontramos un arma Que ya yo he mencionado En otras ocasiones Las I-Core dobles Apenas son usadas Por un 0.16% De todos los jugadores Lo cual Repito Es una lástima Porque las I-Core dobles Son buenísimas Yo entiendo Por qué La gente no usa mucho Las I-Core dobles Son un poco caras De hacer Pero es un arma Muy completa Que es muy rápida Con un muy buen potencial Crítico Tiene un toxina Como uno de sus daños Secundarios Así que básicamente Es un arma de liche O de hermana de Parvos Lo único que ya tiene El roleo elemental Hecho No tenemos ni siquiera Que cazar el liche En fin Es un arma muy buena Es un arma rápida Teóricamente Son espadas dobles Lo cual quiere decir Que los combos Son muy buenos Y honestamente Son ideales Para verse combos Tradicionales Para aquellos Que tanto les gustan Los combos tradicionales Y ya cerrando Y ya cerrando Completamente Esa selección De las armas Más infravaloradas En Warframe Les traigo Al Tippedo Prime Usado por un 0.16% De los jugadores Igualito Que el Así cordobles Lo del Tippedo Prime Es otro crimen Porque honestamente El Tippedo Prime Hace más daño Tiene mejor potencial crítico Y en general Es mejor arma Que la versión normal Una versión Que por demás Es más usada Que la versión Prime Y el por qué No lo usan más No me lo explico Porque este es un arma Prime Que salió con el acceso Prime De Equinox Prime Y por tanto Su disposibilidad En el juego No es tan 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 mala Honestamente Me sorprende De sobremanera Que el Tippedo Prime Este aquí Yo en lo personal He usado Al Tippedo Prime Es un arma Perfectamente viable En todos los escenarios Es otra de esas armas Que vamos a usar Para combos tradicionales Fundamentalmente Sus estadísticas Se prestan mucho Para eso Pero es un arma Muy 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 buena Así que De esta forma Cerramos esta selección De armas Infravaloradas No A modo de Recorrido general Las primarias Tuvimos al Strum Fantasma La Boostlock La Ferrox Y la Glaxio En Vándalo En las secundarias La Spira Prime Y la Gamacor Sinoid Mientras que en las Melees La Jacky Tack El Machete Fantasma Las Z-Core Dobles Y la Tippedo Prime Es una selección De 10 armas Infravaradas Para sorpresa Mía Ninguna de estas 10 Sobrepasan Un uso del 0.5% De los jugadores De lo cual es un crimen Porque aquí hay armas Realmente potentes Todas Son armas Muy 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 buenas Y por supuesto Está de más decir Viables En cualquier estructura De contenido Muchísimas gracias Por haberme acompañado Si les gustó El video O lo encontraron Interesante Por favor Consideren darle me gusta No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Para más cosas En el futuro Síganme en Twitter Para que estén al tanto De lo que sucede Y si lo desean También pueden apoyarme En Patreon Ello les dará acceso A la versión íntegra Del Duzcast Entre otras cosas Donde quiera que estén Que pasen un excelente día Y nos vemos a la próxima Se cuidan todos Chau chau Chau